Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión recomendaré 5 libros fáciles y cortos de leer para que si ustedes no están muy adentrados a la lectura puedan hacerlo lo más rápido posible. Y este video fue recomendado por uno de ustedes, así que muchas gracias por sus recomendaciones. Todos los libros que voy a recomendar tienen menos de 300 páginas, así que vamos a iniciar. El primero de estos es La Emperatriz de los Eterios, de Laura Gallego. Este libro lo leí hace mucho tiempo en realidad, cuando aún no estaba tan adentrada en la lectura como en la actualidad. Y me ayudó mucho porque tiene una fácil literatura. Este libro lo leí en 2010, así que hace 6 años y de verdad es que me gustó mucho. Y obviamente no se puede quedar atrás el diario Diana Frank, que es un clásico muy famoso que seguramente ustedes han leído. Esta versión que yo tengo es muy pequeñita, en realidad tiene 188 páginas. Además que está enajado en forma de diario, lo que lo hace muchísimo más fácil de analizar. Además con las palabras tan comunes que utiliza la autora, en este caso a la Frank, en este maravilloso libro. Si también quieren las enseñar del mismo, en el canal lo pueden decir en los comentarios. Obviamente no se pueden quedar atrás si son de mi país, República Dominicana. Esta recopilación de cuentos y tradiciones dominicanas, que es Cosas Añejas de César Nicolás Spencer. Inicie con la historia de Barriga Verde, la cual me gustó muchísimo. Si quieren que yo hable en un video de los libros dominicanos que más me gustan, también me pueden decir en los comentarios. Este libro, aparte de que es un clásico de la literatura dominicana, también es muy entretenido porque tiene un vocabulario muy fácil. Al igual que mi próxima recomendación es, pregúntale dice que es anónimo. Este libro me ayudó mucho y me lo regaló uno de mis mejores amigos. Así que muchas gracias, Félix, por el regalo. Me gustó bastante poder ver por los post-its. Es de una chica que entra a las drogas en su adolescencia y pues la misma narra todo lo que sucede en el transcurso de su vida en esa época. Es muy conmovedor y se los recomiendo mucho a ustedes. Es uno de los primeros libros que la mayoría de los jóvenes leen en la actualidad. Así que si tú no lo has leído, te insto a que lo leas súper pronto porque vale mucho la pena. Y obviamente no se puede olvidar atrás, el niño con el pijama de rayas de John Boyne, que es mi lectura actual. Pueden ver aquí que estoy en la página 78. En una fluidez muy bonita porque está grabada desde la perspectiva de un niño de 9 años. Así que pueden ver que tiene palabras súper fáciles de comprender. Además hay la película de la misma que desde que termina de leer el libro veré. Y me está gustando bastante, así que se los recomiendo también a ustedes. Pueden ver que es súper, súper corto. Así que hasta aquí es este video de 5 lecturas fáciles y libros muy cortos que deben de leer ya. Si no han leído alguno de sus libros, por favor díganme en los comentarios. Al igual que me pueden decir algunos libros cortos que quieran recomendar a otras personas y a mí. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Cultriz, mi Instagram y mi blog. Que siempre estoy activo por allí. Si les gustó este video pueden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.